Amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia, les mando una muy sincera felicitación, yo soy Alberto Ruiz, mejor conocido como Beto Ruiz en el mundo de Lampa y déjenme insistir en felicitarles por este 5 aniversario, 5 años ya de transmisiones, se dice fácil pero hay que hacerlos, un grande abrazo a la rana, a Pedro Amar, a todo ese gran equipo de trabajo que ahí labora, un abrazo insisto, muchas felicidades. Amigos del Rincón del Santos, mi nombre es Fernanda de Llano y bueno aquí les dejo una gran felicitación por su 5 aniversario de ser tan auténticos con esas transmisiones que nos dan, con jugadores importantes, con periodistas, grandes aficionados, conocedores y bueno espero que tengan muchísimos años más de éxito, de poder seguir colaborando con todos ustedes, de seguir conociéndolos a todos y a cada uno y por supuesto que nos sigan haciendo felices con esas transmisiones, con esas críticas constructivas y por supuesto con el amor de nuestros guerreros.